Para pom pom pom, para pom pom pom, para pom pom, para don Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo Pongo la mano en el aire hecho a volar, sin complicarme la vida disfrutar Y yo, no quiero más, quiero más, es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo No deja lo malo para de pensar en que podría haber sido Y empieza ya a ver que el futuro está Llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más, es como quiero ser